La provincia le reclama 5 millones de pesos a Nación por otorgar alojamiento a presos condenados por delitos federales y que deben cumplir penas en la unidad de detención de Río Grande o en la Alcaldía de Ushuaia. La gobernadora afirmó que ya se presentó el reclamo de la deuda por los detenidos, que es desde hace años y que surge de la mantención que implica brindarle la atención de una obra social y el racionamiento diario. Tras la visita del ministro de Economía José Labroca, la comisión número 2 de la legislatura le dio dictamen favorable al acuerdo suscripto entre Nación y la provincia para la devolución del 3% en el 2016 y 2017 de fondos de coparticipación que eran retenidos por ANSES. Además se dio acuerdo para su posterior ratificación en el recinto en un proyecto que permite a la provincia tomar créditos con una tasa subsidiada del 15%. ¡Gracias! ¡Gracias!